Viene un fin de semana largo y una de las zonas donde se prevé alto flujo vehicular es la Ruta Internacional Pehuenche en el Maule, si las condiciones del tiempo lo permiten y por ello carabineros y el gobierno advierten de las principales causas de accidentes. No quitaré la importancia que merecen estas rutas y el tránsito permanente que existe en ellas. La gran mayoría de los accidentes que han estado ocurriendo en estos últimos periodos son en las rutas de interiores, por lo tanto el control y la fiscalización que se va a desarrollar durante este próximo fin de semana largo no solamente apunta a la Ruta 5 en particular, sino que también le da una mirada integral a todas las rutas de la región, sobre todo a aquellas donde están ocurriendo distintos accidentes. La idea es aumentar la fiscalización con la unidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Carabineros en una ruta que es muy compleja. Una ruta que es muy compleja hoy en día, que tiene un estándar de muy buena calidad y eso mismo, de alguna forma motiva a la gente a andar a alta velocidad, a no tener los cuidados necesarios y creemos que es muy importante prevenir los accidentes, sobre todo cuando tenemos esta ruta internacional en que el fin de semana, que es un fin de semana largo además, motiva a muchos de los habitantes de la región y de otras regiones a moverse. Así que solo les esperamos que se cuiden, que tengan precaución y que manejen con mucho cuidado. Las estadísticas no son positivas en el Maule, una de las regiones con mayor accidentabilidad. El cinturón de seguridad y la velocidad y sobre todo recordar que es muy importante analizar con quienes vamos los vehículos. Tenemos que cuidar de nuestra propia salud y de nuestra familia. Esto está en nuestras manos. Por más que fiscalizaciones que haga el gobierno, la policía o el Ministerio de Obras Públicas o de Transporte, va a estar siempre en manos de las y los conductores el desarrollo de estas tareas. Es por esto que reiteramos el compromiso a seguir fiscalizando, pero sobre todo reiteramos el llamado a cuidarse. En el feriado de San Pedro y San Pablo del 2021, fueron tres las personas fallecidas en siniestros de tránsito.